Leo, comparto y decido con el más leído. Lacrónica.com No olvides descargar nuestra aplicación. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con este resumen de noticias de la Crónica de Baja California. El relleno sanitario y el centro de transferencia recibieron la notificación y advertencia de clausura en caso de no subsanar las irregularidades ambientales por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente. El relleno del ejido Benito Juárez está a cargo del Ayuntamiento de Mexicali. El cual debe de subsanar ciertos aspectos para evitar que la ciudad se quede sin un sitio de confinamiento final, según el secretario Francisco Iribe Paniagua. Esto es un contexto donde son reiterados los incendios del basurero, por lo que la Secretaría de Protección al Ambiente ha aseverado que el sitio es un riesgo inminente, por lo que tiene un procedimiento abierto para su clausura. Un incremento cercano a los 300 pesos fue lo que lograron los productores de trigo del Valle de Mexicali en las reuniones sostenidas con autoridades federales en la Ciudad de México. El presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California, Francisco Javier Quintero Lugo, informó que el resultado de las reuniones no fue favorable. Tras dialogar directamente con el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, solamente se pudieron obtener 260 pesos por tonelada de trigo producida. Esto significa que el gobierno federal puso alrededor de 150 millones de pesos, pero dividiéndolo entre la totalidad de las toneladas que se producen en el Valle de Mexicali, da la cantidad antes señalada. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Desarrollo Económico del Congreso Estatal aprobó la reforma a la Ley de Alcoholes de Baja California, informó Héctor Corella Vega. El presidente de la Asociación de Microserveceros de Mexicali comentó que la aprobación a la Ley de Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas en Baja California fue unánime. Comentó que la reforma a la Ley de Alcoholes busca posicionar a la cerveza artesanal dentro del contexto de las bebidas alcohólicas, porque anteriormente se le ubicaba como cerveza. Al aparecer como un producto independiente, se le dan ciertos estímulos que permiten el desarrollo de la industria de la cerveza artesanal. Indicó que la ley contempla la apertura de tres tipos de permisos, uno para micro cervecería con sala de degustación y otro para sala de degustación, bar o establecimiento de venta exclusiva de cerveza artesanal. Muchas gracias por su atención. Recuerda que para más noticias puede consultar el portal lacronica.com o seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Soy Laura García, nos vemos mañana con más información.